Hola, holita, yo soy Nana. Hola, holita, vecinito, yo soy Germán. Estamos un dita más en Trajercoficito. Y hoy hemos aprovechado para hablar precisamente de series de televisión. En este caso vamos a hacer un breve repaso de las series de televisión que empiezan justamente este otoño. Entonces vamos a hablar de las que más hype nos hacen, ¿vale? De las que seguramente sigamos, empecemos a ver y veremos por dónde van los tiros. Algunas son de segundas temporadas, muchas de ellas son nuevas. La mayoría. Vale, entonces vamos a centrar sobre todo en las nuevas. ¿Por qué? Porque si una serie te gustó en la anterior temporada, vas a ver la siguiente. Y si no te gustó, vas a ignorarla. Entonces, por poner un poco al día. Vamos a obviar las grandes series porque ya asumimos a yo que se vivan theory o este tipo de cosas que ya sabemos que la gente lo va a seguir. Vamos a ver un poquitín más, cosas más rebuscadillas. ¿Recordáis en el vídeo de actores a los que odiamos que yo cité a Emma Roberts? Pues citamos ahora la nueva serie Scream Queens. Una serie que se basa mucho, recuerda mucho a la serie precisamente de Scream, que ha empezado también en Line TV. Mezclado con chicas malas. Sí, es un rollo instituto, en el que hay una serie de crímenes, hay un loco que va asesinando o hay una serie de asesinatos. Las típicas chicas guay del instituto, con las retardes. Tiene que ver un poco, no se vean muy bien todavía de qué va bien, bien, bien. Pero el concepto en sí nos ha molado mucho. Aquí hay tres opciones. La primera, que se centre puramente en un pequeñas mentirosas, que sea simplemente de salseos y punto, que lo cual sería desperdiciar una gran oportunidad. Otra, que se centre solamente en el terror, lo cual nos resulta bastante extraño que lo haga, porque si se centra en el asesinato, pues realmente a mitad de temporada va a estar muerto todo el reparto. Y la tercera es que consigan un buen equilibrio. Esperamos que consigan un buen equilibrio. La seguiremos y os mantendremos informados. Pero bueno, a punta manera. Tiene un reparto coral bastante grande, bastante chulo y actrices bastante interesantes. Con lo cual, GG, la oportunidad, o sea, la tienen. Esta es un poco trampa porque es una nueva temporada de una serie que ya todos conocéis, que es American Horror, y ahora toca la parte del hotel. Está siendo muy nombrada, muy citada, porque una de las protagonistas es Lady Gaga. Va de un hotel en la que Lady Gaga es la recepcionista, pues va a ser Jessica Lange, personajes como visto en anterior temporada, como siempre, ¿vale? Realmente yo ya no le iba a dar más oportunidades, pero lo han vuelto a conseguir, han vuelto a llamarme la atención, con lo cual seguramente este hotel lo vea. Nada más que por Lady Gaga. Nada más que sí, por el punto distinto, esperamos que no sea una decepción estar Lady Gaga con una persona tan extravagante y con tanto poder quizás le da un enfoque nuevo a todo el asunto. Tengo muchas ganas de verlo de estilismo. Sí, exacto, a nivel de estilismo, a nivel de todo esto, con lo cual no sé en qué va a acabar, no sé si va a ser digno de mención o va a ser una puta mierda. Recordemos que Lady Gaga es actriz, que por ejemplo ha salido en series como Los Soprano, a modo de curiosidad, pero o sea que no es que sea una cantante que no tiene ni idea de actuación. Pero es interesante por eso que va a ser muy musical, el rollo con Jessica Lange en Frick Shop, pero con la invitada que hoy se agradece más. Sí, oye, seguramente veamos un dúo entre Jessica Lange y Lady Gaga. Jessica Lange nos da mucha pereza, ya hemos hablado muchas veces de ella. Si por lo menos cambian el personaje y le hacen un papel completamente nuevo, dicen por ahí, pero... La oportunidad nuestra la tienen, lo cogemos con pinzas y con mucho cuidado y mucho respeto, pero la veremos a ver qué nos encontramos. Notición, vuelven Los Mappers. Sí, Los Teleñecos en España. La Ana, Gustavo, la cerita Peggy... Etcétera, etcétera. Era una serie que se había perdido hace mucho, mucho tiempo, recordamos que últimamente solo ha tenido un par de referencias en las dos películas de Los Mappers que han salido, pero era algo que estaba pidiendo mucho la gente. Recordamos que Los Mappers, frente a Frager Rock o frente a Barrio Sésamo, que eran las otras grandes producciones de Jim Helson, Los Mappers eran mucho más adultos. Y esta va a ser todavía más adulta, más adulta siempre entrecomillándolo. Pero te va a contar un poco el show de Los Mappers, cómo se hace. Va a ser totalmente autorreferencia, va a ser televisión dentro de la televisión. Realizándolo, preparando capítulos. Sí, se van a ver Los Mappers como su vida real entre capítulo y capítulo. Tiene muy buena pinta y a nada que sea un poco un amberra, como han sido las películas y le da una vuelta de tuerca a las cosas, como han hecho las películas y como creemos que van los tiros, pero seguro que hemos visto los trailers, promete muy, muy mucho y tiene nuestro voto de confianza. Esta también tiene un poquito de trampa porque no es nuevo, nuevo del todo, sino que es un reboot. Y vamos a hablar de Héroes Reborn, que ya lo hemos dicho bastante veces en el noticiero Friki. El final de Héroes fue muy excepcional, fue una patada en la boca, fue un insulto y ha salido poquito en verdad de esto. O sea, hay un tráiler con el tiro bravo real y poco más. Sí, ha salido un par de tráiler, un par de cosillas, el reparto, quién se recupera, quién es nuevo. Básicamente lo que nos da esperanza en esto es, para los que no lo sepáis, la serie de Héroes se fue a la mierda porque estuvo en la huelga de guionistas, entonces hubo muchos problemas. Pero este Héroes Reborn vuelven a coger los guionistas originales y lo que han dicho es que quieren acabar la historia que tenían pensada desde el principio. Dar un final digno. Sí, no, no. Entre comillas, ojo. Darle un lavado, o sea, hacer lo que de verdad quería hacer. Títalo ese más sabor de boca. Exacto. Por eso pues tienen nuestro voto de confianza. Yo no sé, yo no sé. A ver, yo esto no va a ser como por ejemplo otras que si le voy a dar la temporada. Esto yo, si a los dos capítulos no me está gustando, viento, ¿vale? Eso es mi opinión. Vamos con la que yo creo que más ganas tenemos. Ambos dos, que lo hemos dicho también muchísimas veces, que es la serie de Ash vs. Evil. La de la Jércita de la Antinela, que lo hemos dicho muchas veces, tiene una pinta increíble. El trailer es grotesco, gamberro, bestia y lo tiene todo. Sí, yo creo que me la voy a gozar muchísimo. Además es miniserie, son 10 episodios, ya está confirmado que tiene un principio y un final, lo cual se agradece que no se intente alargar en el tiempo eternamente. Muy salvado. Está de productor San Raimi, dirige el primer capítulo San Raimi, tiene a Bruce Gander como actor protagonista, tiene muy buena pinta y yo creo que me la voy a gozar muchísimo. Me parece un imprescindible de esta temporada. Y tras salir bastante decepcionados entre todas las temporadas con The Walking Dead, como ya sabéis, van a hacer el spin-off llamado Fear The Walking Dead. Me da mucho miedo. Me la tereza. A ver, realmente si han hecho esto es porque ellos mismos se han dado cuenta que The Walking Dead estaba ya muy quemado. Por mucho que tenga muchos fans, por mucho que diga que siguen siendo muy interesantes, los personajes estaban ya muy quemados, todo era siempre lo mismo, era un poco bucle infinito, sufrimiento, sí, 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 de ahí nos matamos, pero hay otros humanos que sí matan, los zombies no son los malos, son los humanos, ay, no sé qué, le dedicamos un capítulo a una tía y al final del capítulo mueren. O sea, es una fórmula que se está viendo y quizás ya se estaba notando agotada, por lo menos nosotros lo creemos y los guionistas y productores de The Walking Dead también. Entonces pues han decidido darle un lavado completo de cara, nuevos personajes, nuevas trabas, nuevas historias, lo cual se agradece infinitesimalmente. Yo creo que si tienen el presupuesto que tienen actualmente para The Walking Dead, por ejemplo, visualmente va a estar que te cagas, porque veo la primera temporada de The Walking Dead y veo la última y mirad la evolución de los zombies, los maquillajes, que es que ahora mismo no te encuentras dos zombies iguales. Si eso lo hace guay, con un nuevo reparto por ahí y tal, a lo mejor puede salirlo bien en el tiro. A mí me desgasta ya, he oído Walking Dead y me desgasta, pero bueno. Sí, Walking Dead precisamente la anterior temporada me pasó lo que he comentado antes, le di cinco capítulos, al quinto capítulo dije, hasta luego, ya me cansado. De hecho yo la acabo de retomar y pese a que tenía algún capítulo y yo con la que hice, vale, es que es muy pesada, tío. Sí, se hace muy pesada, los personajes ya los tenemos, es que qué historia te van a contar si ya te han contado su vida 15 millones de veces. Es como que perece, entonces eso, le daré la oportunidad y a nadie que sea un poco más fresco, un poco más liviana, Gigi. Vale, yo no he tenido ni puñetera idea de esto hasta que hemos hecho la lista y es que van a hacer una serie basada en la película de Minority Report. Muy curioso, yo la película de Minority Report la defiendo, creo que lo he hablado en algún vídeo. Sí, está bien, eh. A mí me gusta, vaya. A mí cuando salió me decepciono muchísimo, pero la he visto recientemente, hace cinco años, y cojones, ha envejecido muy bien. Realmente el mundo creado para Minority Report es muy amplio como para dar una serie. Es riquísimo. No es rizar el rizo y escribirlo. No, 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 encaja perfectamente. Tiene muchísimos factores y muchísimas cosas. Si no me voy a acercar a Minority Report y os gusta el género policíaco, yo de hecho la veo como una digna sucesora de los 2000, que ya lo dije en su momento, de Blade Runner. Sí, es un malo. Sí, 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 pero me parece eso. Recordemos, dirigido por Steven Spielberg, pues te cuenta la historia de un grupo de policías, para que no lo sepáis, que tienen a una serie de gente que puede ver en el futuro. Pues esta serie se basa en esta gente que puede ver en el futuro, cuando empiezan a descubrir que pueden ver en el futuro. Entonces te empiezan a encontrar como eso, como empiezan a tener soñaciones, como intentan empezar a tener los crímenes, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemas, que ha pasado a lo largo de la historia muchas veces, por poner ejemplos, desde la serie Terminator, desde la serie Doce Monos, desde la serie de... ¿De la serie Doce Monos? Sí. Que es que Minority Report tiene una estética muy concreta. Tú ves una escena de Minority Report, tú ves los ordenadores de Minority Report, tú ves eso, y sí sabes que es Minority Report. Sin embargo, esta serie no tiene ni de lejos el presupuesto que tiene la película. De hecho, es muy hardcore que una película de hace bastantes años... De hace 15 años casi. Sería mucho mejor que una serie de 2015. Sí, en el trailer, he hecho un poco el tufo. Sí, exacto. Dices, cojones, se veía 10.000 veces mejor antes. Entonces, quizás eso puede ser algo que nos eche para atrás. Tiene una estética demasiado marcada, o tiene una historia tan inmersiva que hace que te olvides de la estética, o si no, lo que va a tener la sensación al final de ver cada capítulo es que me voy a ver la película. Que me va a dejar mejor sabor de boca de lo que me ha dejado el capítulo. No lo sé, sinceramente. Te daré una oportunidad. Te daré una oportunidad porque sonar el tierra para una película que defendemos. Así que, en la lista está. Y ahora pasamos a la sección de Supergirl. Tenemos dos series nuevas. La primera es Supergirl. Sí, Supergirl se filtró el primer capítulo hace ya cierto tiempo, en plan, uh, se ha filtrado otro mundo. Sabéis que lo enseñaron los estos para ver la reacción del público, como pasó, por ejemplo, con Wonder Woman. Se filtró, fue un fracaso, y Wonder Woman desapareció. A este se ha filtrado, ha tenido medio éxito, y entonces ha seguido la serie. DC lleva muchísimo tiempo intentando meter personajes femeninos protagonistas, y parece que con Supergirl ha encontrado un pequeño hueco. Tenemos frente a otra serie como Smallville, que puede ser el claro ejemplo, ¿vale? Tenemos a una Supergirl ya totalmente avanzada, con todos sus poderes descubiertos, que vuela, no como el puto Clark Kent de Smallville. Ya tenemos una Supergirl total. Entonces creemos que va a tirar más acercándose quizás a Flash que a Smallville. Lo que se ha visto deja un poco frío. A mí no me llama la atención, pero porque en general Supergirl no es un personaje que... Claro, es un personaje que recordemos que es la prima de Superman, que es como... Tiene fama política, ¿sabes? Como la Sol, no sé, chates de este rollo. Entonces, no sabemos cómo va a estar. Ana que sea Lidia, Ana que sea agradable, además saliendo en la CW, recordemos donde tienen Flash, donde tienen Arro, Ana que haga algunos cameos, algunas gilipolleces, pues puede ser otra serie más que se sume a ese elenco que han creado allí, que es un poco lo que es la franquicia Marvel de películas, pues lo han creado en series DC en esto de esto. Le echaremos un ojo. Y luego tenemos a Marvel con Marvel Jessica Jones. Sí, Jessica Jones posiblemente casi nadie la conozca. Qué pute de mal. Entonces brevemente os voy a resumir. Jessica Jones es uno de los personajes más complejos que hay en Marvel y realmente cualquier fan de Marvel estaba esperando una serie de este personaje, ¿vale? Es una mujer que tiene entre comillas equis poderes pero que es también periodista, que tiene un rollo muy chulo, es un personaje muy complejo, que se queda embarazada, no sé si llegaremos a ese tema, que tiene una serie de reacciones con todos los superiores, es un personaje que se da muchísimo juego para una serie y nada que hagan algo parecido a como han hecho por ejemplo con la gente en cárcel, como han hecho con Dale Davis, como han hecho con esto, puede salir algo muy muy interesante. Ojo, ¿eh? Que recordemos que para los que no lo sepáis si queréis echarle un visto a este personaje leaos la serie de cómics alias que es una gozada. Pues nada chicos, estas son las series que nos esperan en otoño y yo creo que las que más ganas tenemos son la de Devil Death, por ejemplo, la de los Muppets, por ejemplo, Screen Queen de Pika, la curiosidad, y Fear de Walking, de Fede, lo que te digo, Pese a que se apesone, me amáis el gusanillo. Minority Report también me gusta Dale. Hay otras que nos dan mucho miedo, son por ejemplo American Horror, como son por ejemplo Supergirl, que no sabemos bien qué nos vamos a encontrar y las cogemos un poco. Heroes Ribbon. Heroes Ribbon y las cogemos un poco con cierta distancia, pero bueno, hay muchísimas más series, vuelven muchas series, vuelven muchas temporadas, pero bueno, estas son a modo de curiosidad, quizás algunas de estas vosotros no las conozcáis y así por lo menos las tenéis en el radar para poder verlas en televisión cuando se estrene así que nada chicos, dejadnos abajo en la cajita de comentarios que es serie, tenéis más ganas de ver y ya nos vemos en el próximo video. Recuerda que este capítulo se tiene que subir el viernes. ¿Ves tú? Por eso no quiero decir nada al final, por eso es como ya nos vemos después en otro momento.